y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy seguimos con el marvel snap ya estoy en rango 91 y el mazo con el cual llegué a este que la verdad es que ya es un rango bastante alto es el ram electro tenemos a sand spot simplemente pues para los turnos en los cuales no gastemos energía se la coma el tenemos obviamente pues una de las mejores cartas en mi opinión scorpion que reduce en uno todo el poder de las cartas que tenga la mano del oponente tenemos a armor para evitar que nos maten a sand spot con algún new crawler tenemos también a electro para podernos potenciar un poco y sacar las cartas de coste 6 más rápido tenemos a wave para lo mismo perdón aquí está wave para lo mismo tenemos a enchantress para poder eliminar esos efectos como de sabu como los efectos patriot en general todos los efectos continuos tenemos a lich para poder joderles el meta que ahorita en este momento se está jugando mucho silver surfer mucho sabu y con esto eliminamos los efectos y al igual con electro pues lo podemos hacer en el turno 4 y terminar jodiendole al enemigo aero para poder mover todas las cartas en el último turno muchas veces vas ganando dos ubicaciones mueves todas las cartas a la tercera ubicación y terminas ganando la partida líder obviamente una bueno diría y me atrevería a decir las de las mejores tres cartas que hay en el juego líder es este chalotes o sea increíble lo que hace es copiar todas las cartas del oponente que jugó en ese turno y los coloca a un lado ahora imagínense líder turno 5 ya al haber puesto a electro o a wave y en el turno 6 odin o sea en el mismo lugar donde está líder o sea ay no 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 créanme que revienta totalmente no es de los mejores mazos ahí tenemos también a magneto para poder mover cartas pero yo llegué a nivel 91 me está yendo bien no la verdad es que no me puedo quejar así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy tenemos electro tenemos a wave y tenemos a enchantress montes de la eternidad después del turno 3 añade una roca en este lado de quien esté perdiendo bueno tenemos al líder lo malo es que este mazo se juega en los últimos turnos entonces si no te sale sand spot la verdad es que es un poquito complicado pero bueno vamos a jugar a armor aquí en medio posiblemente la ubicación de la izquierda se la deje o sea no la voy a pelear así que pues ahí puede poner cartas no hay problema yo me quiero quedar con la de en medio tenemos electro tenemos a wave y ojalá me salga un odin de hecho sería lo ideal que me saliera un odin a puente desvancijado nada pues ahora sí tenemos que pelear esta eh a ver hacemos esto ponemos electro de ese lado ya si él no pone nada pues nos llevamos la victoria iron heart iron heart ok iron heart pues esto va a estar complicado va a estar complicado vamos a aplicar lich aquí tiene tres cartas en mano pues no sé si fue la mejor opción pero bueno por lo menos ahí le jodimos un poco lo ponemos a guan tenemos nosotros en chantres tenemos al líder y tenemos aero qué podemos hacer aquí nos lleva una ventaja de siete puntos podemos jugar esto aquí a ver jugamos eso ahí esta partida de todas formas la veo complicada y más porque el día sacó algo obviamente ahí por ejemplo en la zona okoye okoye no tiene efectos muy bien se elimina doctor doom y turno final magneto de aquí no vamos a mover nada me lleva cinco de diferencia pero yo le llevo siete acá o sea si hacemos esto ganamos nosotros no ah me la voy a jugar eh me la voy a jugar me la voy a jugar porque creo que esta esta ganada porque es que tiene cuatro cartas de las cuales dos tienen efecto y dos no tienen efecto pero revelamos nosotros primero necesito ver qué es o sea necesito ver qué es what tiger odin perfecto hemos ganado ahí lo tenemos nos llevamos la victoria muy bien muchachito muy bien sí 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 ahí está efectivamente pues un odin era buena opción porque pues otra vez se activaba iron hair y se volvió a activar con un wonk pero fuimos más listos la verdad y le ganamos con aero por eso es que se lleva aero en este mazo porque en el último turno te destroza o sea literal te destroza ahí de todas formas si hubiera jugado magneto también hubiera sido la misma cosa porque hubiéramos quitado a wonk hubiéramos quitado a iron hair solamente se hubiera quedado odin y el la okoye sin efectos por cierto de este lado estoy tratando de juntarme lo más que se pueden las misiones a ver cuántas cajitas podemos abrir ahorita ya tengo pendientes dos y esto lo vamos a hacer yo creo que la próxima semana ya cuando tenga más cajas para poder abrir en el videíto vamos con la segunda partida esta salió muy bien esta salió muy bien esta salió muy bien porque es que yo dije la de la izquierda se la íbamos a dejar posiblemente y la otra es la que vamos a batallar ok ya no está ya no está de ubicación este a prioritaria el puente desvansijado pero sigue saliendo vaya vaya pues hacemos sunspot de este lado ahí está sandspot ok nuevamente divadeli pues vamos a hacer armor vamos a hacer armor tenemos a líder tenemos a wave y tenemos a aero ok armor ahí vamos a ver qué es lo que coloca y ojalá que le salga una ubicación que nos beneficie a nosotros que le salga lo que tenga menos poder por favor el que tenga menos poder cada jugador perfecto yo lo voy a dar al snap ahí está perfecto ahí tenemos la victoria andy 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 ahí está mira me río de ti carajo me río de ti me río de ti por andarle jugando al payasito e por andarle jugando al payasito que es eso de estar reponiendo cartas en otras ubicaciones que no conoces por eso muchas veces no conviene porque te trolea bastante duro el juego y a mí me ha pasado a mí me ha pasado que he hecho eso y trato de no hacerlo porque si te te da una desventaja menos de que conozcas con la carta está de uno la ubicación en la cual vas a poner esa esa carta pero de ahí en fuera no 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 yo la verdad es que no lo volvería a hacer tenemos a doctor doom tenemos a wave y tenemos la balsa podemos jugar la balsa creo yo a ver es este este en este turno si yo creo que podemos jugar la balsa beast por qué hiciste eso devuelve a la mano tus otras cartas en esta ubicación cuestan menos uno no entiendo no entiendo sinceramente qué hizo el vato storm con que esas tenemos ratita con que esas tenemos turno cuatro ok ahí obtenemos otro más y se rinde y se rinde es que yo no entiendo por qué hizo eso con beast o sea yo no entiendo por qué hiciste eso con beast ya está retrasado que o sea está retrasado qué te pasa bueno vamos con el último combate como ven el windray a pesar de que salga contra retrasaditos está bien o sea yo empecé a usarlo desde el 84 y subí hasta el 90 y pico porque al principio estoy utilizando un mazo de silver surfer con patriot y de ahí como salió la nueva ubicación pues ya no me combino ya no ganaba de hecho bajaba entonces pues literal lo empecé a utilizar el ram me sirvió perfecto y llegué hasta este nivel obviamente hay que pensar un poquito la estrategia este juego es mucho mucho de pensar como les digo tienes que todavía tiene a ver es que entre comillas es fácil de jugar pero también tienes que tener en cuenta el ese tipo de cosas que les mencionaba que al final pues el ram es muy impredecible tiene cartas que son de costes más altos por ejemplo esto este es un cerebro 2 este es un cerebro 2 al 100% y eso lo tenemos que evitar nosotros que sigan poniendo vean al ice man y me quitan a wave ese es un cerebro 2 pues yo creo que contra este no voy a hacer mucho no no es cerebro 2 no es cerebro 2 o si es cerebro 2 puede ser este que reduce el poder también y no me está saliendo absolutamente nada se va a llenar esta ubicación a menos de que la cambie esta la podemos ganar esta la podemos ganar nosotros esta es de coste 2 cerebro efectivamente es de cerebro con reducción de coste esta la podemos quitar y ponerla acá o sea no hay problema porque esto se va acá y lo podemos ganar nosotros pero a ver a ver podemos colocar esto por ejemplo es que esta me la va ganando pero esta creo que la podemos ganar por mucho a ver vamos a hacer esto y vamos a hacer magneto en el siguiente turno espero que ponga a como se llama mystique y no ponga nada más o sea mi intención es ganarle pero que no ponga nada más porque si coloca cartas ya ya perdí o sea si coloca cartas ya perdí de todas formas esta está complicada esta complicadita porque tiene mucho coste bajo blu marbel eso me jode bastante también bueno entre comillas no ahí se va a morir el el new crawler y también blu marbel perfecto pues 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 es que se va a potenciar con cerebro el suyo entonces tenemos que hacer esto para quitar cerebro esta la ganamos yo creo que la ganamos sin problema ahí está se rinde se rinde se rinde yo les dije yo les dije es que si si es cierto se me había olvidado movíamos con las cartas a blue marvel movíamos todo y ahorita íbamos a mover con magneto a cerebro y con esto pues iba a perder porque era la carta más baja si ponía mystique que no creo que pusiera mystique pues nada es que esto se ganaba porque igual o sea imagínense coste cero acá luego esto se iba a reducir en dos iban a quedar dos uno dos iban a quedar cinco y nosotros teníamos nueve o sea si ponía wong lo mismo o sea bueno no porque se revelaba primero igual iba a ganar o sea igual iba a ganar la diferencia de puntos de aquí a acá iban a quedar brutal o sea no 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 y vamos a ganar pues bueno chalotes simplemente ahí tenemos el masito ya saben aquí no tenemos cortes aquí simplemente si no funciona un mazo igual lo voy a subir no importa pero este juego como les digo es mucho de estrategia es mucho de ver que es lo que pasa en la en el combate y como les decía es que este mazo muchas veces empiezas a jugar cartas incluso en el turno cuatro y eso si bien te va pero lo más normal no eso ya es en un caso extremo lo más normal es que mínimo empieces a jugar con un electro o con una wave y de ahí pues ya vayas con la sinergia del mazo que pues posiblemente puedes poner a lich aero como vimos aquí que es bastante buena líder para poder copiar todo doctor doom para poder llenar ubicaciones odin y magneto así que chavalotes yo me despido espero les haya gustado el masito y nos vemos hasta el próximo videito de marvel snap bye bye